Hola, en este vídeo vamos a hablar de HapYak, la herramienta de vídeo interactivo que vamos a utilizar para hacer nuestro hipervídeo. Después de teclear a HapYak en Google, vemos que es el primer resultado y accedemos a la página web de la aplicación. Lo primero que tenemos que hacer es registrarnos. Como yo ya estoy registrado, accedo a mi espacio personal donde tengo todos los vídeos que he creado. Además puedo obtener información acerca de la estadística de visionado de mis hipervídeos, es decir, la cantidad de veces que se han visto, los enlaces que se han seleccionado y otros datos. Aquí vemos el aspecto de mi despensa, de lo que yo ya he grabado, estos son todos los hipervídeos que yo ya he grabado y vamos a crear un nuevo proyecto. Creamos un nuevo proyecto, le damos un nombre y tenemos que introducir una URL de un vídeo de YouTube o de Vimeo o de muchos otros repositorios audiovisuales. Como vemos, acepta bastante diversidad de fuentes. En este caso vamos a coger un vídeo de ejemplo, lo pegamos en este lugar, ya detecta de forma automática que es un vídeo de YouTube, le damos al botón de Añadir y ya se nos coloca como río o vídeo principal. Una vez estamos en este punto le podemos dar a Play. Hola, en este vídeo vamos a aprender cómo utilizar el editor de vídeo de YouTube. Bueno, pues aquí veríamos el vídeo que hemos trabajado. Con Karal, para la edición. Y podemos empezar a añadirle enlaces. ¿Qué tipos de enlaces tenemos? Pues el primero que aparece aquí, que es el botón con forma de cursor de ratón, nos permite vincular este botón que se ha generado, aquí de fondo gris, con un enlace externo. Por ejemplo, me voy a enlazar las herramientas de Google para educación. Copio la URL, me vuelvo a mi editor y coloco aquí donde pone Añadir URL externa, pego el enlace que me he traído. Por defecto está la casilla marcada de que se pare el vídeo principal cuando le doy al enlace, para que podamos visitar el enlace y luego regresar y continuar con la reproducción del vídeo en el punto que lo habíamos dejado. Y le daríamos a Submit. Ya estaría vinculado a este recurso externo. Podríamos hacerle más modificaciones. Por ejemplo, si le damos a Editor, podemos añadir un texto. Por ejemplo, conoce las Google App. Y podemos decir, por ejemplo, que esté en blanco el texto. Podemos ajustar el botón al tamaño que queramos. Colocarlo en el lugar de la pantalla que más conveniente nos sea. Y además, hay un botón de More, de Más y Styles, que nos permite asignarle un color. Y una opacidad. Podemos variarlo para hacerlo completamente transparente. O completamente opaco. Del color que hayamos determinado. Y lo podemos colocar, como digo, en el lugar de la pantalla que queramos. También podemos decidir que el punto, que si se fijan, se ha colocado en el lugar en el que estaba parado el cursor de reproducción. Cuando le di al botón de añadir un enlace, un botón, se ha puesto aquí por defecto. Si lo quiero echar más para atrás, pues simplemente le doy a la flechita esta, donde indica el cursor del ratón. Le doy hacia la izquierda. Y lo puedo echar hacia atrás. ¿Qué quiere decir echar hacia atrás? Que empiece antes. Que el enlace se vea antes en la reproducción del vídeo. Y si le doy a la flecha derecha, pues el enlace aparece más tarde. En la reproducción del vídeo. Una vez lo ajustado en el punto exacto en el que lo quiero tener. También le puedo asignar la duración. Es decir, cuánto tiempo va a durar este botón en pantalla. Y hay una opción de que permanezca activo el botón en pantalla hasta que termine el vídeo. Es decir, que se mantenga en pantalla durante el tiempo completo de reproducción del vídeo. Y le puedo poner manualmente, que en vez de 3 segundos, que es lo que me da por defecto, que dure 10 segundos en pantalla. Yo recomiendo que al principio, como la gente aún no está muy habituada a trabajar con vídeos interactivos ni con hipervídeos. Pues lo interesante es que se deje el botón una duración suficiente. Como para que la persona cuando se dé cuenta que realmente es, digamos, pulsable. O sea, que lleva alguna parte. Es interactivo. Cuando se dé cuenta que no se le vaya. Porque al principio pasa mucho la frustración del espectador. Que justo cuando se da cuenta que el botón se puede pulsar, ya se desaparece. Si se fijan, cuando ponemos el ratón sobre el botón, sale un sombreado alrededor del botón. Que puede ayudar a que el espectador interprete que sí, que efectivamente es interactivo. El resto de botones funcionan prácticamente igual. Con las mismas propiedades. Lo que sirven para otras cosas. El segundo botón, que está junto al cursor del ratón, que tiene forma de imagen, sirve para añadir una imagen interactiva. Es decir, subir una imagen y cruzarla en el vídeo. Y que a su vez, esa imagen funcione como un botón interactivo que redirija a un enlace externo. O bien a otro hipervídeo de Javiak. ¿Cómo lo haríamos? Pues iríamos a Google. Buscaríamos una imagen que nos gustara. Le damos a ver imagen. Ahora le damos al botón de la derecha. Copiar URL de la imagen. Volvemos al editor. Y aquí donde pone URL. Pegamos este enlace. Le damos a show. Y ya tenemos la imagen en nuestra pantalla. Le damos a este botón. Y la podemos hacer del tamaño que queramos. Por ejemplo, de este tamaño. Y le podemos asignar un enlace externo. Por ejemplo. Un artículo de un periódico. Copiamos el enlace. Lo pegamos. Le damos a guardar. Y esta imagen ya es interactiva. Cuando le demos a esta imagen, nos va a llevar al enlace correspondiente que hemos elegido. ¿Qué es lo interesante de este sistema? Que podemos crear tantas imágenes como queramos. Es decir, podemos poner una imagen de un reloj aquí. Y en el mismo momento, simultáneamente, en este mismo punto, podemos buscar una nueva imagen. De otro concepto diferente. Otro botón de la derecha. Copiar URL de la imagen. La pegamos. Y ya tenemos otro botón al que le podemos asignar un nuevo link. Y colocar en otro lugar de la pantalla. Con lo cual, se imaginan la cantidad de opciones creativas que nos surge. Porque podríamos asignar una imagen característica a cada una de las cosas que queramos decir. Y que en un momento determinado de nuestro vídeo, hagamos una bifurcación de caminos. Para que el espectador pueda seguir aquel camino que le interese. En función de una imagen simbólica que así lo represente. Por lo tanto, es interesante jugar con qué espacios dejamos en el vídeo principal. Para que este tipo de juegos tengan cabida. Tanto espacio en el que no estemos hablando. Para que el espectador pueda detenerse con música a tomar una decisión, una elección. O también desde el punto de vista de no dejar demasiada información escrita debajo. Para que a la hora de poner la foto, no obstaculice la información que tiene debajo. El siguiente botón sería para hacer capítulos. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos asignar determinados puntos en el vídeo. Que el espectador puede ir alcanzando sin tener que ver las partes intermedias del mismo. Es decir, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. Imaginemos que nuestro vídeo dura 10 minutos. Pues podemos decir que el capítulo 1 empieza en el segundo 1. Y el capítulo 2 empieza en el minuto 1 y medio. Con lo cual, si la persona quiere ver el capítulo 2 que es de las moléculas. Y no quiere ver el capítulo 1 que es de los átomos. Pues puede saltar al capítulo 2 sin tener que ver la primera parte. Y todo esto se va componiendo de forma natural. Rellenando esta casilla de capítulos. Y aclarando qué temática se trata si se quiere ser más específico. Con lo cual viene muy bien para poder adaptarnos a los diferentes niveles de conocimiento. Y facilitarles la tarea de saltar aquellas partes que ya dominan. El tercer botón es el de menú. Es decir, nos va a crear un menú lateral en el que podamos ir saltando a estos capítulos. El otro botón es un cuestionario. Se puede introducir una pregunta. Y dejarlo cerrado. O bien, se puede dejar una pregunta abierta. Para que la persona ponga lo que quiera sin tener que responder una pregunta prefijada. Una vez lo tenemos completado, le damos a hecho. Y en este punto aparece este cuestionario. Como el resto de botones, se puede decidir que empiece antes o después. Dándole hasta flechitas. Y también se puede decidir cuánto tiempo dura en pantalla. El siguiente botón es uniframe. Es decir, podemos incrustar un vídeo dentro del vídeo. Para que dentro de nuestro vídeo podamos tener una ventanita con otro vídeo dentro. Y por último, tenemos una herramienta de dibujo que nos permite hacer indicaciones determinadas sobre elementos de nuestro vídeo principal. Para focalizar la atención, explicar algo. Y esto quedará grabado en el vídeo. Cuando la persona lo reproduzca, verá las inscripciones en nuestro vídeo principal. Como veremos, vamos a ver los dibujos que acabo de hacer en color amarillo. Y no solo eso, sino que también me aparece la pregunta que he hecho en el cuestionario y que me permitirá responder. Una vez haya terminado de responder la pregunta, el vídeo se reanuda de forma automática. Por último, le damos a este botón de View Landing Page, que es el aspecto, el lugar, donde quedará alojado nuestro vídeo. Para que cualquier espectador lo pueda ver. De esta manera, esta es la URL que tenemos que compartir para que las personas vean nuestro vídeo. En caso de que queramos copiar el código de embebido para poder incrustarlo en nuestro blog, tendríamos que darle al botón de la derecha y obtener código de inserción. Y finalmente, se puede poner en pantalla grande. Por último, vamos a ver cómo podemos meter un hipervídeo dentro de un hipervídeo. Simplemente nos iríamos otra vez a nuestro espacio personal, a nuestra despensa, y le daríamos a crear nuevo proyecto. Crearíamos un segundo proyecto con otro vídeo. Intervendríamos sobre este vídeo como lo hemos hecho anteriormente, poniendo enlaces, otras URL, etc. Y cuando lo tengamos completado, nos vamos a View Landing Page, que es donde se nos genera la URL que va a funcionar para que la gente llegue a nuestro vídeo. La copiamos, vamos a nuestro primer vídeo, que lo tenemos en nuestra despensa, con el nombre de prueba. Y en el punto concreto que nosotros queramos añadir otro hipervídeo a nuestro primer hipervídeo, no un enlace, sino un hipervídeo entero de Hubjack, pues lo trabajaríamos como un enlace normal, que lo teníamos copiado, lo pegamos aquí. Y este sería nuestro, nuestro enlace al segundo hipervídeo. Y como vemos, cuando reproduzcamos este vídeo... Voy a abandonar esta subida porque aún sí me metió la prueba. Y vemos que tenemos varios, digamos... Nos va a salir el enlace a este segundo hipervídeo, por lo cual tenemos un hipervídeo dentro de un hipervídeo. Y así sucesivamente hasta poder completar el tope de permiso que nos deja Hubjack en su versión gratuita, que son 5 vídeos por usuario. Pero como normalmente vamos a trabajar en grupo, si somos 5 en un grupo, pues tenemos 25 opciones de hacer hipervídeos. Con lo cual, ya se imaginan ustedes qué mapa de carreteras tan estupenda nos vamos a hacer. Ánimo, mucho ánimo, intenten experimentar, probar. Esto da mucho juego a la creatividad, formas de combinar, formas de crear narrativas no lineales, formas de contar las cosas de manera creativa, personalizada, interactiva. Así que estamos con muchas ganas de ver los resultados. Mucho ánimo y adelante.